Según la Wikipedia, el Machine Learning es un subcampo de la ciencia de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Pero vamos, en lenguaje coloquial, el Machine Learning son reglas matemáticas que sacan patrones de los datos de forma que, cuando se le presentan datos nuevos que no ha visto nunca, son capaces de interpretarlos sin estar la máquina programada expresamente para ello. Algunos ejemplos del uso del Machine Learning son reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, detectar fraudes en tarjeta de crédito, predecir fallos en maquinaria, marketing, finanzas, posicionamiento web, predecir el tráfico, etc. Digamos que tiene infinitos usos. Dentro de todos estos usos, el Machine Learning se puede clasificar en dos grandes grupos. Machine Learning no Supervisado y Machine Learning Supervisado. En el Machine Learning Supervisado, el algoritmo matemático aprende de los datos gracias a etiquetas que le hemos dado previamente. Estas etiquetas también son conocidas por el nombre de variable respuesta o variable objetivo. Para entender mejor el Machine Learning Supervisado, pongamos como ejemplo la temperatura registrada este último mes. A cada día, según sus características, como por ejemplo si fue nublado o no, la estación del año, el mes, etc. Le hemos asignado la temperatura que tuvo. Podemos decir que la característica de cada día es como si fuese una pregunta y la temperatura es la respuesta. El Machine Learning Supervisado está dividido a su vez en dos ramas. En una de las ramas nos encontramos con los problemas de clasificación, cuya variable respuesta es discreta o categórica, como pudiera ser por ejemplo clasificar si un correo es spam o no. Y en la otra rama tenemos los problemas de regresión, donde la variable respuesta es continua. Como ejemplo podemos encontrarnos con el problema de predecir el dinero que costaría comprar una casa en una ciudad y en un barrio determinado. Ahora, por otro lado, nos encontramos con el Machine Learning no Supervisado. En este caso, no nos interesa conocer la etiqueta de la respuesta de nuestros datos, sino analizarlos en profundidad. Un ejemplo sería la segmentación de los clientes de un banco en distintos grupos según sus características, como por ejemplo la edad, ingresos medios, ahorros, etc. Bueno, ahora ya conocemos cómo se clasifica el Machine Learning, pero ¿cómo funciona? Para entenderlo de forma sencilla, vamos a suponer que solo tenemos una característica, nuestra variable X y una variable respuesta, Y. En un principio, usaremos solo una proporción de los datos disponibles, por ejemplo, el 70% del total. Este conjunto de datos lo denominamos como conjunto de entrenamiento. Ahora, vamos a representar nuestro modelo con una línea recta. El objetivo es que esta línea recta se ajuste lo mejor posible a nuestros datos de la variable X. Pero, ¿cómo ajustamos el modelo? Para esto, normalmente se utiliza alguna función matemática, conocida como función de pérdida. Trataremos de optimizar esta función intentando que la suma del error acumulado en todos los puntos, es decir, la diferencia de los puntos a la línea recta, a nuestro modelo, sea lo menor posible. Una vez conseguido minimizar esta función de pérdida, ya tenemos la ecuación de la recta. Este es nuestro modelo predictivo. Para medir su eficacia, como de bueno es el modelo, usaremos la otra proporción de los datos, el 30% que descartamos al principio. Este conjunto de datos lo denominamos como conjunto de test. Representamos gráficamente el conjunto test y medimos el error que obtenemos utilizando nuestro modelo y comparándolo con los valores reales. Para medir este error utilizamos una función denominada métrica, como por ejemplo, la distancia que hay de los valores reales a nuestro modelo. Si queremos minimizar el error, mientras más pequeño sea el valor de esta métrica, mejor modelo hemos obtenido. Ahora, al insertar casos nuevos no conocidos anteriormente en nuestro conjunto de datos y usando el modelo, podemos predecir, con cierto margen de error, cuál será el valor de nuestra variable respuesta para estos nuevos datos. Es así como decimos que tenemos un modelo predictivo. Lo último que nos quedaría sería guardar nuestro modelo y desplegarlo en un servidor web o en local para poder darle uso. Aunque ya hemos dado una explicación simple de qué tipo de Machine Learning existe y cómo funciona, a esta altura muchos estaréis preguntando ¿Pero qué pasa con el Machine Learning por refuerzo? ¿Te lo vas a dejar fuera o qué? Pues si quieres conocer más sobre este tipo de Machine Learning, dale al botón de like y suscríbete que te lo cuento.